Buenas tardes amigos y amigas rurales Hoy vamos a hacer un vídeo porque hemos podado los olivos y tenemos aquí a Bartolo merendando A Bartolo le gusta mucho la rama del olivo Entonces hoy vamos a aprovechar para hacer un vídeo sobre cómo hacer olivos a partir de esqueje Es muy sencillo, a nosotros nos dan muy buen resultado Y bueno, vamos a comenzar y vais a ver qué material más técnico usamos nosotros para hacerlo Lo vamos a ir viendo poco a poco, primero vamos a empezar a cortarnos nuestros tallos Que son los que vamos a utilizar para hacer los esquejes Bueno, pues ya hemos cortado las varetas que vamos a utilizar para los esquejes Dejamos aquí a Bartolo merendando y vamos nosotros a nuestras faenas No Bartolo, estas no son para comerlas, estas no Que estas no son para comerlas, hombre Bueno, pues vamos para allá Por supuesto lo primero que vamos a hacer va a ser preparar nuestros tallos Para los esquejes que vamos a querer hacer Y una vez que los tengamos preparados vamos a ir procediendo para que veáis cómo lo hacemos Bueno, pues ya tenemos preparadas las taquillas Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, mientras que preparamos todo lo demás La vamos a dejar ahí sumergida en agua para que no se nos deshidraten nada A pesar de que, bueno, allí dentro del invernadero no tenemos ni aire ni frío Pero bueno, lo vamos a dejar ahí unos instantes Mientras que preparamos nuestro Clonex ¿Vale? Ya lo vimos en otros días Cómo lo usábamos para hacer el enraizado de las parras y de los esquejes de rosal Y hoy lo vamos a ver de nuevo Vamos a usar el mismo tarrito que usamos Hay que gastar muy poquito Simplemente una pequeña cantidad para poder mojar la punta de la estaquilla No metáis la estaquilla aquí dentro porque contamináis el producto Ya veis que poca cantidad Porque es muy espeso Aquí tenemos al guardián del invernadero que está revisando las tomateras Hola, a mí sí Y bueno, tenemos que gastar muy poquito Pues vamos a empezar a preparar nuestras estaquillas Y vamos a ir viendo Ya veréis qué forma más sencilla de hacerlo Bueno, ya tenemos Tenemos todo preparado Y vamos a hacer Lo que hicimos el otro día Exactamente igual ¿Vale? Simplemente Vamos a rayar Lo que es Un poquito La piel Sin llegar a tocar la madera A malas penas Un poquito la piel ¿Vale? Bien Mojamos en nuestros clones Perfecto ¿Y ahora qué hacemos? Pues mirad qué sencillo Cogemos una toallita de las de los bebés ¿Vale? Una gomita elástica Ponemos Turba Dentro de la toallita Me voy a acercar para que lo veáis Ponemos la turba aquí En la toallita Ponemos Nuestra estaquilla Con la parte Sumergida en clones Cerramos Ahí Cerramos bien Que quede Perfectamente Toda la punta enganchada Y nuestra goma ¿Vale? Vamos dando vueltas Hasta conseguir Que quede Bastante fuerte Aquí Simplemente Vamos ahí dándole vueltas Es muy sencillo Así es como tiene que quedar Nuestra estaquilla Fijaros que cosa más simple ¿Verdad? Toallita de bebé Clones Turba Y la gomita Fantástico ¿Verdad? Ahora Cuando las tengamos todas Simplemente Las vamos a poner en un recipiente Donde podamos Regarlas Para mantener su humedad ¿Vale? Y Las vamos a meter Dentro de nuestro mini invernadero O Haremos otro mini invernadero Para meterla dentro Vamos a seguir trabajando Y ahora cuando las tengamos todas Seguimos con el vídeo Bien Recapitulamos Nuestra estaquilla Que hemos cortado Ahora mismo Cúter Y Tocamos solo la piel ¿Vale? La piel Sin llegar a A rozar La madera Lignificada Del tallo ¿Vale? Simplemente La piel ¿Vale? Ahí está Fijaros como queda Así debe quedar ¿Vale? Segundo paso Nuestro Clonex Mojamos en clones Ahí Bien Que se quede Bien mojado ¿Veis? Y Toallita De bebé Una toallita de bebé Ponemos turbo En cantidad suficiente Para hacer Un buen cepillón Así aproximadamente Metemos Nuestro Nuestra estaquilla Y Vamos cerrando Si nos sobra un poquito de turbo La dejamos caer Para que podamos Amarrarlo arriba ¿Vale? Bien Pues ya lo tenemos Lo tenemos bien Aquí está Perfecto Y ahora simplemente Cuando tenemos Nuestro Nuestra estaquilla Metida adentro Una goma elástica ¿Vale? La pillamos Y A tensarla Dándole Varias vueltas Alrededor del cuello Hasta que Logremos Que se quede Tal cual Bueno Pues ya tenemos Nuestro Plantón De olivo Preparado Para poner En un lugar Donde podamos regarle Y donde Y donde tenga El calor Vamos a seguir Con el trabajo Bien Pues ya tenemos Todas Nuestras Estaquillas De olivo Hechas Las tenemos Todas liadas Y ahora Y ahora Vamos a poner En esta bandeja Que es la que usamos Para cuando Hacemos este tipo De trabajo Y las vamos Cubriendo aquí Pero Antes de Colocarlas Y como primer riego Lo que vamos a hacer Va a ser Sumergirla Aquí en agua Para que se empape Bien la turba Y las vamos Colocando En nuestra bandeja La verdad Que a mi Me encantan Estos trabajos Son super creativos Y muy sencillos De hacer En casa Y fijaros Que Herramientas Hemos utilizado Las toallitas De húmedas De bebé Dan un resultado Excelente Para esto Las mantenemos Hay unos segundos Para que se empape bien Y Y nada Listo Enseguida Mañana Que vamos a destapar Nuestro Mini umbráculo Donde tenemos Las parras Pues ya Aprovecharemos Y meteremos Las parras Y meteremos también Los esquejes de rosal Que tenemos aquí hechos Y los olivos Si tenemos que ampliarlo Un poquito Pues lo ampliaremos Un poquito Y ya está Bien Pues ya lo tenemos ahí Que os parece Maravilloso A mi me encanta Bueno pues Con este Con esta técnica Vamos a A intentar hacer Una selección De De esquejes De varias cosas Para que veáis Como van funcionando Entonces pues Haremos esquejes de higuera Haremos esquejes de membrillo Así en este tipo Haremos también esquejes De algún tipo de flor Vamos a hacer a lo mejor De dimorfoteca Ya hemos hecho de rosales Hemos hecho de bugambilla En fin Vamos a hacer un poquito De cada Pues por el mero placer De mostrarlo O sea No es que tampoco Lo necesitemos Pero bueno Como nos gusta Pues nosotros Disfrutamos haciéndolo Y al mismo tiempo Disfrutamos Mostrándolo A todos ustedes Que nos siguen Día a día Aquí en el canal Del huerto del cura Y que se merecen Nuestra atención Por supuestísimo Bueno pues nada Rurales Que muy bien Que me gusta mucho Como ha quedado esto Y vamos a hacerle Por supuesto El seguimiento Para que veamos Luego como van brotando Como van Echando su callo de raíz Y como va funcionando La cosa Eso por supuesto Contar con ello Que tanto sea Éxito como fracaso Nosotros lo vamos A seguir grabando Y lo vamos A seguir subiendo Para que veáis Lo que funciona Lo que no funciona Lo que nos sale bien Lo que nos sale mal Porque todo No nos sale bien Lógicamente Tampoco somos Los number one Somos del montón Y bueno Pues nada El próximo vídeo Lo vamos a hacer Ahora en un ratito Que es sacando Las semillas De nuestra merengena No olvidéis Darle like Compartir Con vuestros Con vuestros amigos Y vuestras amigas Que nos hagamos grandes Y nada Cuanto más seamos Pues más divertidos Saludos rurales